Exigimos, número uno, pago de salarios de vengados a docentes interinos correspondientes a los años 2018-2023 y los periodos de enero-febrero-abril, mayo-julio y agosto-diciembre de 2024, equivalente a un monto aproximado de 2.500.000 pesos. ¿Qué sentimos en este momento todos nuestros compañeros? Sentimos incertidumbre, tristeza, en el cual implica, uno, que no se han saldado los pagos desde enero. Nuestras familias necesitan cobertura de los gastos. Maestros interinos y de base de la Escuela Normal Superior de Chiapas exigen a la Secretaría de Educación el pago de salarios ya de vengados, que les adeudan desde 2018. El monto acumulado asciende a 2.500.000 pesos. Alto al trato negligente por parte de autoridades de la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación. Son al menos 54 los afectados que, a pesar de no recibir sus sueldos, han continuado con sus labores docentes, evitando perjudicar a más de 700 estudiantes. A más de 20 maestras jefas de familia, representando expresamente una violencia sistémica por detrimento al ingreso familiar y de carácter emocional al poner en duda las contrataciones y pagos del semestre en curso. Denunciaron que las autoridades han hecho declaraciones falsas respecto a la liquidación de todos los adeudos, cuando en realidad los maestros han sido burlados. Señalamos y rechazamos el abuso del poder de las autoridades educativas al rezagar el pago de sueldos de vengados. El proceso administrativo de los contratos no ha encaminado. Implica que si nuestro recurso se va a DEFAS, que así se le denomina la parte nominal, hay una incertidumbre que no estamos visibles para el año fiscal 2024, lo que implica que no sabemos si cobraremos en cinco años, en seis años. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.